Vengan todos a bailar Vamos todos a gozar Con cascada tropical Nacido en la Sierra Juárez Comaltepec es unido Pueblo de todos amigos Donde penas y alegría Se vive con melodía Eso es cascada tropical Comaltepec es unido Pueblo de todos amigos Donde penas y alegría Se vive con melodía Así se vive en la sierra Así se goza en mi tierra Bailando ritmos alegres Con cascada tropical Llegó el sabor De cascada tropical Oye los negras Eso es sabrosito Comaltepec es unido Pueblo de todos amigos Donde penas y alegría Se vive con melodía Así se vive en la sierra Así se goza en mi tierra Bailando ritmos alegres Con cascada tropical Pueblo de todos amigos